Y parece surrealista que pasen tantas cosas así en el fútbol mexicano. ¡Otra vez! ¡Pero es el mismo! ¡Pero es el mismo! ¡En el mismo partido, además! Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal DMJ. Lo primero de todo, mil gracias a cada miembro del canal, de verdad, se agradece un montón el apoyo a esta función. Y bueno, pues ya que se ha acabado la jornada liguera que veríamos entre semana, hoy viernes empiezan ya más partidos, pues voy a traer un vídeo como los que llevo trayendo de momentos del fútbol mexicano. Se llama el vídeo Momentos que nadie espera del fútbol mexicano. Sí, me puedo esperar cualquier cosa. Creo que lo he visto ya prácticamente todo. Mentira, seguro que hay algo que me sorprende, como siempre. Antes de comenzar el vídeo, quiero hablarte de OneFootball, una app totalmente gratuita para iOS y Android donde estarás al tanto de todas las noticias más recientes del fútbol. Podrás elegir tus clubes y selecciones a las que seguir. Además de ver las últimas noticias, podréis ver vídeos de las jugadas de los partidos y ruedas de prensa más recientes, los últimos rumores, traspasos confirmados y el seguimiento en directo de los partidos de tus equipos y ligas favoritas, aparte de todas las estadísticas de cada club y de los jugadores. Para descargaros la app, encontráis en la primera línea de descripción y comentario fijado. Vamos a ver el vídeo. Lo más seguro es que la semana que viene traiga uno de Martín Oli García, que hace mucho que no traigo uno de ellos. Así que vamos a ver. Miedo me da. ¿Qué? ¿Esto lo tenían de verdad planeado? ¿Pero qué hace? Es Rolán. Madre mía, Diego Rolán. Ha salido fuera. Esto sí que lo vi, esto sí que lo vi. Esto sí que lo vi, que salió el balón. Ahí está salido completo. Y no se enteraron. Esto sí que lo vi. Y acabó en gol la jugada. Míralo. Qué fuerte tú. Esto sí que lo vi. Me pareció muy fuerte. No. ¿Era el Chaco? Uy, 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 pobre chaval, tú. Bueno, y también el jugador, que vaya hostia, se pega el jugador. Pero el chaval de al lado, uy, va. No, la ha podido dar con los tacos sin querer, ¿eh? Menos mal que se ha preocupado por él. Menos mal que Bruno Valdez se ha preocupado. ¡Eh, con la mano! ¡Le ha pegado en la mano! Y dice, y dice que le ha pegado... O sea, se pega en la cabeza en plan de que le he dado, que le he dado. Pues le ha dado con la mano. Pero será bastardo. Ahí va. Ahí va Jansen. Se quieren. Se quieren. Pero por favor, pita ya falta, árbitro. De verdad. De verdad. No. Ah, esto es un cóndor Ronaldinho que anularon. Y no entiendo por qué. Esto es de aquella final, a la única final que llegó Querétaro. Mira. No hay falta. O sea, esto para mí, claro, justo lo que dice Ronaldinho. Esto todavía no he visto ese partido, esa final. Que me acuerdo que el único año que estuvo Ronaldinho en Querétaro, Querétaro llegó a la final. El único año que estuvo Ronaldinho. Y creo que no se llegó a la remontada por un gol, si mal no recuerdo, por lo que me habéis contado. Pero esto, si ya el portero ha soltado el balón de sus manos, no hay falta alguna. No hay falta alguna. Culpa suya por haberse acabado ahí cuando estaba Ronaldinho. O si llega a ser otro. Quiero decir, él era el más listo del lugar, ¿sabes? Para mí eso no era falta ni nada. ¿Qué ha pasado? No he entendido. Si me lo podéis decir. ¡Uy, uy, uy, buen defensa ese! Pero, pero, pero... Mira, 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 mira. Lo mejor de todo es que había robado el balón. Bueno, Monarcas siempre tiene que estar en todo, ¿eh? En momentos de esto Monarcas siempre tiene que estar. Madre mía, el árbitro, tío. Madre mía, el árbitro. Madre mía, el árbitro, de verdad. ¿Qué ha pasado? Se ha ido la luz del estadio. Aunque solo estaba, aunque solo estaba la publicidad de lo de Springade, el cochón. Inevitable que me venga a la cabeza la canción. ¡Ay, mira el perro! Mira qué bonito. Verás, verás, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Ves? Es como esto, como esto. ¿Aquí qué falta va a haber? Tampoco. Culpa del portero por haber soltado el balón. Con las manos, ya está. Lo de Ronaldinho no era falta. No te creo, tío, de verdad. Y parece surrealista que pasen tantas cosas así en el fútbol mexicano. ¡Otra vez! ¡Pero es el mismo! ¡Pero es el mismo! ¡En el mismo partido, además! ¿No tenía su día, o qué? ¡Oh, qué bien! ¿Pero hay algo? ¿Qué? ¿Lo han anulado? ¿Contra? ¿Pero y esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habían anulado el gol? ¿Eh? ¿Mano? El que se coloca ahí abajo, ¿eh? Eso, escucha. Eso lo llevan haciendo ahora mucho, pero desde hace poco. Y esto, no sé si será de hace tres o cuatro años, más o menos. Pero, ojito, ¿eh? Como hayan sido innovadores en eso, ¿eh? La táctica de poner a uno ahí detrás de la barrera en el suelo. ¡Adiós! ¡Qué rebote, tú! Pero que el micro de pie de campo no te ha hecho nada, ¿tabó? ¡Vaya rebote! ¡Madre mía, Aguilar! Se come al árbitro, ¿ah, no? Sí, sí. Ah, esto es lo de la final de... A ver, esto me pareció muy feo, ¿eh? Esto me pareció muy feo, pero entiendo que estuvieran cabreados. Entiendo que... Espera, ahora pongo lo de la golpe. Ahora pongo lo de la golpe. Entiendo lo de este momento, porque la final fue muy polémica, aquella de chivas y tigres. Pero también... Vamos a ver. Un poco de imagen, ¿vale? A tu afición y a todos los que os están viendo. Eso es lo principal que se tiene que pensar, ¿sabes? Estás en caliente y demás, pero luego el Tuca, bien que cogió, se puso la medalla y bien contento y feliz. Aunque quedaron sus campeones. Es que hay que dar una imagen, porque se están viendo miles y miles y miles de personas. Pero vamos, que esta final fue muy polémica. ¿Y esto y esto de la golpe? Mira, 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 mira. Esto lo tengo en GIF. Lo tengo en GIF. Sí, sí, esto lo tengo en GIF. ¡Qué bueno, Tuca! Pero eso no es penalti. Y lo marca. Pero si es el delantero el que choca contra él. Y lo para. ¿Ves? Es que cuando se paran esos penaltis es porque de verdad no eran. ¿Y este? ¿Y si se tira también? Pero si se tira y va. Pero, ¿no? Parecía que se tiraba. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! ¡Uy, Cota! ¡Uf! ¡Por los pelos, eh! ¡Uf! ¡Se ha estorbado su compañero! No te creo. Pero háblense. ¡Ay, la floritura que quiso hacer ahí, Gignac! ¡Ay, que se quiso lucir! Y no le ha salido. Madre mía, madre mía. ¿Por qué no mete la cabeza? Monarcas. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Pero por qué le ha querido pegar así de tacón? Monarcas está en todo. Tanto con cosas que hacen ellos como que le... ¡Uy, va, esto es falta! ¡Eso es falta! ¡Y dice que no! ¡Uy, va, qué golazo de defensa, ¿no? ¡Vaya golazo, tú! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Dos autogoles? ¿En el mismo partido? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Esa noche no durmió! ¡Uy, va! ¡Qué le han tirado, tú! ¡Pero que le han tirado! ¡Hola! ¡Le han tirado el vaso de cerveza! ¡Pero qué mala leche tienen algunos, ¿no? ¡Oh, qué golazo, tú! ¡Vaya hostia, tú! ¡Vaya hostia! ¡Pablo Barrera ahí también! ¡Vaya tela! ¡Vaya guarrazo se ha pegado! ¡Oh, y el portero, ¿a dónde va? ¡Pero el portero, a dónde va! ¡La falla! ¡Pegando al poste, no me lo creo! ¡Pero, pero, pero, tío! ¡Pobre Meneses! ¡Pero si casi le arranca la camiseta! ¡Tío, de hecho, se la ha roto! ¡De hecho, se la ha roto! Es que también, también os digo, las camisetas que están haciendo en general últimamente, al más mínimo agarrón, se rompen, ¿eh? Yo no sé de qué materiales están haciendo, o sea, tú las coges y demás y dices, tú, joder, bueno, también digo, ¿con qué fuerza les agarrarán? Porque yo hago así, con la camiseta, mira, llevo la del atleti y no pasa nada, ¿sabes? O sea, yo la llevo y no pasa nada, hago así y no pasa nada. ¿Cómo les tienen que agarrar para romperlas también? Pero que últimamente se ve mucho eso, que se rompen enseguida, no entiendo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha querido hacer la de Cuauhtémoc? ¡Ay, qué ha querido hacer la de Cuauhtémoc! ¡Ay, ay, qué mal! ¡Nah, nada! ¡No te creas el chui! ¡Vaya paradas! ¡Por favor, corona! ¡Hola, el efecto! ¡Pero si parecía que se iba afuera! ¡Buah! Este es el golazo de Gignac, que no sé ni cómo no ganó el Puskas. No sé ni cómo no ganó el Puskas, porque me parece un tremendo golazo. Y muy difícil de hacer. Bendita Liga MX, nunca te mueras, de verdad. O sea, es increíble la de momentazos que dejan de todo tipo. De golazos, de autogoles, de todo, de todo. De verdad, lo que no se ve aquí. Pues nada, chavales. Si os ha gustado este tipo de vídeos, dejad un like. Os dejo aquí más vídeos de este tipo. Y si queréis más, lo dicho, comentad. Si os quiero para más contenido, activad la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. ¡Hasta otra gente!